Muy bien, y a esta hora pues tenemos el gusto de saludar en nuestro programa a un buen amigo de él. La feria del libro más grande del mundo se realiza en la presente semana en Frankfurt, en Alemania, donde Finlandia es el país invitado de honor. Según los organizadores de la feria, cada ciudadano finlandés pasa unos 45 minutos diarios con un libro. Para hablar del tema saludamos al periodista y escritor Jaime Bailey. Muy buenas tardes, Jaime. Hola, buenas tardes, Jota Mario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, ¿cómo te va? Un saludo muy especial para ti y a todos tus compañeros de la mesa de trabajo. Sí, señor. Que están trepados en el tren. Ay, ¿quién fuera tren, Jota Mario? Jota Mario, los libreros del mundo entero. Jota Mario se reúnen en Alemania con el fin de mantener la diversidad, porque la diversidad hay que mantenerla, Jota. Sí, señor. Estamos hablando de libros y lo están haciendo para contrarrestar las amenazas de los grandes consorcios que buscan monopolizar el negocio de los libros, Jota Mario, porque hay libreros en el mundo que ya no se venden ni una novena de aguinaldos. Y sorprende, Jota, el nivel activo de lectura en países como Finlandia, Jota Mario, recordemos que este es un país con una población muy pequeña y como la gente ya se conoce entre sí, entonces mejor ocupan su tiempo en leer. Es decir, Jota Mario, entre más pequeño, más se lee. Si no, pregúntele a Manuelito. ¿Qué ha? Bueno, Jota Mario, muy pronto los voy a visitar. Estaré por Bogotá para que tengamos nuestra pijama de lectura, Jota. Voy a estar en la hora y en el lugar de... Daniel, es el apartamento 301, no el 2, por favor. Ah, sí, señor. Aquí anoto. Muy bien. Buenas tardes a todos, Jota. Buenas tardes, Don Jaime. Un abrazo para usted. Yo espero en la portería.